Hey, yo, perderá el récord, son dos, hey, yo, si, hey, tona, beat, we Vamos a empezar, el área brillando, empiezan a observar, estamos rifando Rumbo para allá, donde hemos soñado, el esfuerzo no se en vano, se está anotando Empieza el beat y todo suena magistral, no me fui, seis meses, 17 atrás Solo cinco por el momento de escuchar, los doce restantes vienen, no van a tardar Viene, viene, me dicen detente, tiene, tiene, estilo y flow potente Siente, siente que el ambiente crece, todos los que dijeron no me detienen Viene, 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 me dicen detente, tiene, tiene, estilo y flow potente Siente, siente que el ambiente crece, hablaron y entretenido no me tiene Sigo de terco aquí, creo que está resultando Explotó el Jonesy, el beat estoy detonando Sigo de terco aquí, creo que está resultando Explotó el Jonesy, el beat estoy detonando Vamos al segundo, un poco de calma, ni tanta Que la cosa va funcionando El que quiere, es el que le echa ganas Y creo, que el ejemplo que estoy dando Le meto aquí, la cosa va cambiando Le meto allá y suena legendario Aquí ya me fui, los estoy dejando Creo que lo advertí, lo estoy cumpliendo Tonto tranquilo, ahora lo recuerdo Que un día les dije que hablarían de mí Lo dije en primer y segundo estreno Y ya mero, viene lo que les prometí Nunca pensé en la indicada Ahí sabrán de lo que pasó Cómo fue que a esto le di pegada El proceso que aquí me llevó Nunca pensé en la indicada Ahí sabrán de lo que pasó Cómo fue que le di pegada Y puse eso que aquí me llevó Y sigo de terco aquí Y creo que está resultando Y explotó el Jonesy El beat estoy detonando Y sigo de terco aquí Y creo que está resultando Y explotó el Jonesy El beat estoy detonando Y sigo de terco aquí 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 Y sigo de terco aquí